En primer lugar, hablar, como se dijo anteriormente, que en virtud de la ley 14.069, que se sancionó el año pasado, preveía la posibilidad de un régimen de regularización tributaria para este 2022, de características similares a lo que fue la moratoria del año pasado. Se reglamentó a partir de febrero de este año y involucra los meses de marzo, abril y mayo, con la posibilidad de una prórroga de un mes más, como generalmente sucede. Pero bueno, hasta el momento lo que tenemos es hasta el 31 de mayo de este año. La moratoria va a involucrar, digamos, todos los impuestos provinciales, para referenciar a la gente, impuesto inmobiliario, urbano, rural, suburbano, patentes, sellos, ingresos brutos, entre otros. Y se aplica solamente a las deudas vencidas hasta el 30 de septiembre del año pasado. Es decir, la gente que tenga deudas contraídas con impuestos provinciales puede acceder a esta moratoria siempre y cuando sean deudas que sean contraídas hasta el 30 de septiembre del año pasado. Es decir, no entran las cuotas vencidas desde el 30 de septiembre hasta el momento. Sí, por ejemplo, la cuota 5, por darte un ejemplo, cuota 5 y 6 de lo que es el impuesto inmobiliario no entraría. Sería solamente hasta la cuota 4. En patentes sería también cuotas 5 y 6, pero bueno, acá en la mayoría, en San Carlos Centro, Sur, Norte, por ejemplo, no tenemos cuotas 6, entonces es como que solamente aplicaría, quedaría fuera de esta moratoria la cuota 5. Aquellas personas que quieran realizar la moratoria, que quieran entrar en esta moratoria, dijiste, tienen tiempo por cuántos meses? 3 meses, 3 meses en principio. Acá tenemos que prever si se va a formalizar por pago contado, si el plazo para hacerlo con pago contado es hasta el 31 de mayo de este año y los beneficios van a diferir en función de cómo lo formalices, si lo vas a hacer como contado o por diferentes planes de pago con posibilidad de aplicar hasta 36 cuotas. ¿Y en qué consisten estos beneficios y cómo se dirimen de acuerdo a la opción de pago que elija cada persona? Bueno, para aquellas personas que opten por el pago contado, se va a aplicar un 80% de descuento sobre el interés de la deuda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, es un beneficio, al igual que lo que pasó el año pasado, es un beneficio grande que se aplica y lo que nosotros queremos destacar es que el pago contado comprende todo aquel que se haga antes de la fecha que mencioné, a fin de mayo, bueno, cuando formalizas eso vas a poder gozar de ese beneficio. Si no, la otra opción que también tiene descuentos en los intereses serían hasta 12 cuotas, aplica un descuento en el interés del 30% de descuento y en ese caso se aplica un interés por financiación del 1%. En el caso de que se realiza hasta 24 cuotas, se aplica también un descuento pero es menor, un descuento del 15% con un interés de un 1,5% sobre esa financiación y después hasta 36 cuotas. En ese caso no se hace un descuento sobre el interés, pero bueno, se aplica una tasa que es del 2%, que es una tasa súper accesible a lo que hoy vemos en el mercado. La idea justamente es que la gente aproveche estos planes de pago, estas moratorias, para poder ponerse al día en cuanto a los impuestos provinciales. Exacto, eso es lo que se trata de contemplar en estas moratorias, hoy se trata de que la gente lo pueda hacer desde su casa, vía web, ahí nosotros yo después te voy a pasar algunos informes para que puedas destacar cómo se ingresa a la página. En la página de API hay box destacados en donde referencia a la forma de realizar el plan de pagos, si bien se puede, hoy tenés dos formas también en función de los montos que tengas los planes. Si la deuda es menor a 15.000 pesos, la podés hacer directamente sin requerir ir, digamos, de tener una CBU. En cambio, si la deuda es mayor a los 15.000 pesos, ahí en ese caso la única opción para poder formalizar va a ser con la clave fiscal de la persona titular del vehículo, del inmueble, etcétera, y vas a tener que incorporar una CBU, que en ese caso no necesita ser la CBU del mismo titular del vehículo o del inmueble, sino que puede ser una CBU donde vos digas o sepas que vas a hacer el débito de la cuota. En ese caso, los débitos ya van a ser desde el día 10, hace un primer débito, y el día 25 se formaliza la segunda cuota o el segundo pago de la cuota. ¿Las personas que tengan algún tipo de dudas pueden acercarse aquí a la oficina a consultar por esta moratoria? Sí, las personas obviamente que pueden acercarse, pero siempre le aclaramos a la gente que, bueno, como ahora va todo migrando a la virtualidad, la mayoría de los trámites hoy impositivos se hacen vía web con la clave fiscal, que es una clave, digamos, con la CUID y la clave fiscal que es personal, por ende, cuando supera esos montos que hoy en general, si hablamos de una cuota de patente, 15.000 pesos es un monto que lo supera, digamos, con un par de cuotas, pues ya está superando ese monto. Entonces, la mayoría de los convenios nosotros podemos asesorar, pero cuando haya que formalizarlo, lo va a tener que hacer la persona a título personal. Por último, queríamos consultarles acerca de si uno tiene que ver con el régimen de regularización tributaria, sí tiene que ver con el pago de impuestos provinciales y con este beneficio que hasta el mes de febrero se estuvo llevando adelante y tenía que ver con el pago del año completo, gozando de un importante descuento. Si bien esto ya finalizó, hay un descuento importante para aquellas personas que decidan incorporar los impuestos provinciales al débito automático. Eso está vigente todavía. Exacto, eso también queríamos destacar. Este año, la verdad, que fue un éxito el servicio, digamos, del pago total anual, porque involucró un descuento de un 35%. Y además de ese descuento del 25%, por ejemplo, en ciertos impuestos como es el impuesto inmobiliario, involucra que cuando vos tenés dos años de buena conducta fiscal, al año siguiente te aplican, que te sacan la cuota 6. Por ende, estamos hablando de un descuento mucho mayor que el 35%, precisamente por tratar de aplicar un beneficio al buen cumplidor o a la buena conducta del contribuyente. Este beneficio vence siempre antes del pago del vencimiento de la primera cuota de cada año, siempre es alrededor del 20, 20 y pico de febrero, todos los años. Pero si bien ya se venció ese beneficio, queremos informar a la gente que también puede gozar del beneficio del 25% de descuento, aplicando la adhesión al débito automático. También se hace con clave fiscal, digamos, vía web, pero las personas que ya tienen ese débito automático no lo tienen que realizar nuevamente, pero sí aquellos que quieran acceder algún tipo de beneficio nuevo con descuentos y todo, creo que lo pueden utilizar y me parece que es destacable. Bueno, entonces todos los interesados en aplicar este beneficio ingresan a la página de API www.santafe.gov.ar barra API y allí en la sección destacados encontrar todos los box. En la sección destacados yo aclaro, siempre son los destacados cuando vas abajo de la página del API, ves, por ejemplo, el régimen de regularización está en verde, el otro te los aclara específicamente, pero ahí te va a guiar o son, digamos, en la misma página es donde te guía para vos poder formalizar esos trámites puntuales.